Buenos días. Como siempre, recordar que deberían haber leído, aunque sea el argumento o la sinopsis de La Última Niebla, de María Luisa Bombal. Este video va a ser un poco diferente, ya que consiste en mis experiencias luego de la primera lectura de este libro. Sin más que decir, comencemos. Nuestra protagonista es una mujer que al comienzo del libro es joven, hermosa, pero que por motivos que todavía no entiendo exactamente, se casa con su primo Daniel. Luego de la muerte de la anterior mujer de este, me da la impresión de que se casa más por apariencias y practicidad que por otra cosa. Daniel sigue muy afectado y extrañando a su anterior esposa, y nuestro protagonista no tiene nada de química con él. Daniel menciona que si no se casara con él, ella estaría lavando platos como sus otras hermanas. Y ellos viven en esta casa de campo, alejada de la ciudad, y parece como en el medio del bosque. Y al momento de hacer el velorio de la muerta, a nuestra protagonista le invade este miedo a su propia mortalidad, porque parece que la cara de la difunta nunca estuvo viva en primer lugar. Y estas ganas de demostrar que está viva, le invaden y sale corriendo del lugar. Llega a un estanque en medio del bosque, se quita la ropa y se tira el agua. Este deseo por evitar la muerte, no solo física, va a ser muy importante. Al regresar a la casa, se encuentra a la esposa de su cuñado, Reina, siéndole infiel con otro hombre. Esta idea de ser deseada, ser querida, también será importante. La vida en la casa de campo va a ser muy aburrida, monótona, repetitiva, trivial. Y es que ella y Daniel apenas hablan. En la casa creo que también viven Felipe, el cuñado de Daniel que mencioné, y Reina, pero hay veces en que nuestro protagonista tiene que salir corriendo a tirarse al estanque, solo para recordar que sigue estando viva, joven, hermosa. En una ocasión van a visitar a la madre de Daniel a la ciudad, y después de una gran comida y una celebración con bastante alcohol, a la protagonista le invade una sancia de salir, así, en medio de la noche, con la neblina. En la casa de campo también se forma una neblina, de la que hablaremos más adelante en los temas. Bueno, la cosa es que sale y en una plaza se encuentra a un joven, moreno apuesto, y a quien lo sigue a una casa casi escondida, en un callejón, y ella está totalmente maravillada. Ella por fin se siente viva de verdad, y consumando su pasión en la casa del desconocido, o así a oscuras, sin decir apenas nada, porque no han hablado en toda la noche que estuvieron juntos, ella está feliz, ha sido deseada, amada, y se siente enamorada, como si hubiera encontrado lo que le faltaba a su vida. Regresa antes de que su marido se despierte. Y ahora escuchen, ¿recuerdan que les mencioné sobre la monotonía de vivir en la casa? Pues se va a repetir por lo menos 10 años, en donde lo único que mantiene a nuestro protagonista con esperanzas, con ganas de existir, es ese recuerdo difuso de hace años, de esa aventura que tuvo. Incluso le escribe cartas a su amante que rompe al terminar de escribir, lo imagina viéndolo en el fuego de la chimenea. Y es en el décimo aniversario de su boda, que vuelve a verlo. Mientras estaba bañándose en el estanque, un carroje aparece como de la nada, como salido de la niebla, y los caballos se acercan a beber agua. Entonces del carroje se suma a ese hombre moreno, el amante de la señora, quien le da una sonrisa. Y luego se va tan rápido como vino. La protagonista se da cuenta de que detrás de ella estaba la balsa del joven Andrés, que es el hijo de los jardineros, y que le confirma que sí, vio a ese hombre sonreírle a ella. Y en los días siguientes se la pasa imaginando que su amante está muy cerca, y que en las noches viene y se queda debajo de su ventana, que los pasos que escucha de la lejanía son ellos, y se va aferrando a esa esperanza a pesar de que no lo vuelve a ver así físicamente. En uno de esos días termina teniendo relaciones con Daniel, pero es algo sin amor, porque él está pensando en su difunta esposa, y la protagonista se siente terrible, porque su amante puede pensar que ella lo acaba de engañar. Y entonces, en una noche de niebla, como la que se encontró con su amante por primera vez, ella decide salir. Pero su esposo le pregunta que a dónde va, que ella nunca había salido en la noche antes. Y cuando ella le intenta recordar ese día en la ciudad, él le dice que seguramente eran imaginaciones suyas, porque después de tomar, durmieron toda la noche. Y ella se pone a cuestionar si de verdad conocía a ese hombre, o si eran imaginaciones suyas de verdad, porque recuerda que no se dijeron nada en toda la noche. Y cuando busca a Andrés, el joven que le puede asegurar haber visto a ese hombre también, se da cuenta de que no está en ningún sitio. Pasan los días, y la búsqueda termina cuando lo encuentran ahogado en el fondo del estanque. El único testigo, muerto. Y más tiempo pasa aún. Reciben la noticia de que Reina, la esposa de Felipe, el hermano de Daniel, ¿recuerdan? Está en el hospital. Nuestro protagonista casi no puede evitar sonreír, porque irán a la ciudad, donde espera reencontrarse con su amante. Resulta que Reina se había intentado quitar la vida con un arma, después de enterarse de la muerte de su amante, ¿recuerdan? Casi al principio de la obra. A nuestro protagonista le dan celos, porque Reina tuvo toda una vida llena de experiencias y aventuras con ese amante, y porque ella puede caer en la desesperación por ese amor, mientras que nuestro protagonista solo tiene ese recuerdo ya difuso por los años de esa noche, y una visita todavía menos clara e incierta. Entonces ella se va corriendo del hospital, vagando por las calles, mientras una neblina espesa está por toda la ciudad, y no puede encontrar la plaza ni la casa de esa noche. Y, después de mucho buscar, finalmente encuentra la plaza, y siguiendo el camino, llega al callejón donde estaba la casa, toca el timbre, y le atiende a un criado, que le dice que pase, que la señora de la casa está arriba. Ella se extraña, señora de la casa no lo conoce, y al entrar, no reconoce nada de lo que está en la casa, porque la vez que ella vino estaba a oscuras. Pero hay estos cuadros, y esos cuadros, ninguno de las personas que están ahí se parece a su amante. Ella sube las escaleras, y me parece que la señora de la casa está postrada en cama. Ella le pregunta por el señor de la casa, y le responden que, el señor de la casa había estado muerto desde hace 15 años. Entonces ella vuelve derrotada al hospital, piensa tirarse incluso a la pista para ser atropellada, pero la agarra a su esposo, y ella ahí, ahí es cuando lo mira a la cara, y se da cuenta de lo mucho que él ha envejecido, y podemos inferir de lo mucho que ella también ha envejecido. Ella entonces, como que se rinde, y acepta su destino de seguir viviendo con su esposo, en una vida normal. Una vida que no parece vida, una vida que se sigue repitiendo día tras día. Y así, se van, mientras la niebla los envuelve. Ahora, vamos a hablar sobre los temas que hay en esta obra, y vamos a empezar por la niebla. ¿Por qué la niebla? ¿Qué hace la niebla allí? Yo creo que la niebla, es parte de esta idea de, atemporalidad. Pero no atemporalidad, en el sentido de que, sea, algo eterno, sino que es algo que, pasa el tiempo, y, a pesar de los años, sigue siendo igual. La casa, sigue siendo igual. Su vida, su rutina, sigue siendo igual, a pesar del paso de los años. Y, yo creo que la niebla, que tiene esas características difusas, va muy bien con el hecho de que, los días, los años, se vuelven difusos para la protagonista, los recuerdos también. Y, la niebla, también, los, aísla del mundo exterior. Es como si, la casa, solo existiera, dentro de la niebla, y más allá de la niebla, no hubiera nada. es como si estuvieran encerrados allí, repitiendo lo mismo, día tras día, pero, la protagonista, igual, se sigue haciendo vieja, sigue envejeciendo, va perdiendo la belleza, la juventud que tenía, y, es como la muerta, la muerta, este, menciona a la protagonista, que parece que nunca estuvo viva, en primer lugar, y, es lo que le está pasando a ella, ella está muriendo, y parece que, ningún día, ha vivido. Es como, todos los días, han sido iguales, tanto así, que, es como si, nunca hubiera vivido, ninguno de esos días. Ahora, hablemos sobre la muerte, y la mortalidad. La protagonista, menciona que, ama la vida, y verla malgastar, su juventud, todos los días de su vida, es algo bastante, trágico. Creo que es por eso, que se aferra tanto, a, la idea de, su amante. Ella quiere tener un amante, alguien que la haga sentir, deseada y querida, y su amante, es esa persona, que la hace salir de, esta rutina eterna. Es, su aventura. Y, si ella, sigue siendo deseada, quiere decir que, sigue siendo hermosa, y joven. O sea, que todavía, no ha malgastado su vida, que todavía, le queda mucho por delante. La casa también, tiene ese sentido de, atemporalidad. Es atemporal, porque sigue siendo, lo mismo, pasa lo mismo, a pesar de los años, está en medio del bosque, separada del resto del mundo. El resto del mundo, puede explotar, y no cambiará nada, en la vida de nuestro protagonista. Y, como les digo, es bastante trágico, porque se da cuenta de esto, ya demasiado tarde. Su esposo ya es viejo, ella por lo tanto, debe estar por ahí. Su miedo de morir, sin haber vivido, está a la vuelta de la esquina. Yo creo que esto, resuena bastante, en la vida moderna, y, el libro se publicó en 1961, y esto sigue teniendo relevancia, hoy en día. Lo que, me hace decir, pobre la gente, que no conoció el internet, al menos, los distraería, de este triste destino. Pero, en serio, si el amante existió en verdad, o si era producto, de las imaginaciones, de una mujer desesperada, por algo que sacudiera, a su extremadamente monótona existencia. Creo que el libro, se presta a ambas explicaciones. Por un lado, la casa de su amante existe, pero, parece que el hombre en sí, ya muerto, nunca existió en primer lugar. Tal vez, es una combinación de, de ambos. Tal vez, en verdad, se reunió esa noche, con ese hombre joven, moreno, pero, que a partir de allí, todo fue en su imaginación. El encuentro en el estanque, las veces que ella pensaba, que él se acercaba a su casa, puede que incluso, ese hombre haya muerto, y la casa que originalmente, fue de él, ahora le pertenezca a la señora. Porque, se menciona que el señor de la casa, era ciego, y no creo que un ciego, haya salido en medio de la noche, a tener un amorío. O al menos, lo veo poco probable. Bueno, esos son mis pensamientos, luego de leer, La última niebla, de María Luisa Bonval. Espero haberles interesado, por esta lectura, tan curiosa. Así que, nos veremos luego. No entrenen la niebla, que luego no podrán salir.